¿Qué onda? Bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy te tengo dos recetas de postres extraordinarias con una explosión de sabor única y además sin azúcar añadida. Te van a encantar. Mira, lo primero, voy a utilizar este ingrediente que te fascina. Me llama muchísimo la atención porque algunas de las recetas que tienen más views son las que hago con avena. Escríbeme aquí abajo, ¿no? ¿Por qué razón? Digo, yo me imagino es porque es un cereal completo, es muy accesible y todo mundo sabemos que le hace bien a nuestro organismo porque contiene fibra, porque te ayuda a eliminar el colesterol y porque, ¿sabes qué? Yo asumo, no tiene un sabor definido. Entonces, con lo que lo mezcles, agarra ese sabor del resto de los ingredientes y al mismo tiempo te adiciona nutrientes que son esenciales para una buena salud. Puedes ocupar una leche o una bebida láctea, para que se pueda llamar leche, o un sustituto de leche, eso lo decís tú. Una vez que se cubre perfectamente bien la avena, la vas a dejar reposar un par de minutos. Mientras tú haces la siguiente acción, la siguiente acción es estos plátanos que normalmente todo mundo tiraría a la basura o muchos tirarían a la basura, yo los he dejado madurar porque tienen mayor concentración de sabor, mayor concentración de fructosa. Mi promesa del día es no ocupar azúcar añadida. Y no voy a ocupar azúcar añadida porque la concentración de azúcar natural que se conoce como fructosa, pues está aquí. Aquí hay muchísimo sabor. No es casualidad, bueno, pues que haya dejado madurar estos plátanos tanto como que para que cambie el color de la cáscara. No hay que confundirnos, de pronto hay personas que erróneamente meten los plátanos al refrigerador y entonces la piel se oxida, cambia de color, pero eso no quiere decir que los plátanos ya hayan madurado o que estén en este punto como el que yo los tengo. Voy a poner tres plátanos dentro del tazón, los voy a apachurrar con un pizafrijoles. Las medidas no te preocupes porque como siempre lo hago te las estoy dejando en la descripción, que es aquí abajo. Ahí te dejo todo. Por cierto, si tú eres de las personas como yo que evitan el desperdicio, bueno, esto, que es la parte de hasta arriba, la puedes llevar a tu composta y esto de acá, pues mira, lo podrías convertir en un barbecue perfecto. Si no me crees, dale click a este enlace y ahí vas a ver un barbecue excepcional hecho con las cáscaras de plátano. Así que estas las voy a guardar y me voy con la siguiente fase que ya te la había cantado. Voy a apachurrar entonces el plátano. Mira, más fácil que esto, imposible. Le vamos a agregar ahora huevo. Ya están los huevos adentro. Le vas a agregar cocoa en polvo sin azúcar. Pues asegúrate nada más leyendo la etiqueta, ¿vale? Le das la vuelta. ¿Lo puedes hacer en la batidora? Sí, claro que lo puedes hacer en la batidora. Podrías haber puesto en la batidora los plátanos y ahí los hubieras hecho puré. agregas la cocoa, le tiras una pizquita de sal y el polvo para hornear. Ahí está. Y entonces, el siguiente paso está facilísimo. La avena ya se hidrató, comienza a soltar el musílago que es 100% fibra y el siguiente paso es simple. Vas a vaciar la avena dentro del mismo tazón y el resto va a ser llevarlo a moldes individuales. Si tú quieres, le puedes agregar algunas, una lluvia de nueces, almendras, le puedes poner arándanos, y a eso tú lo decides. Y luego, nos lo llevamos al horno. Mira, estoy utilizando el scoop para que todos queden parejos. Ya te la sabes, la mezcla trae polvo para hornear, o sea que van a crecer un poquitito, entonces no llegan a tope, hay un espacio libre. No inflan demasiado, pero no quieres que se te chorree. Así que es por eso que dejas un espacio libre en la parte alta, no lo llevas hasta el tope. Ahora, antes de llevártelos al horno, espolvorealos con un poquitito de nueces, almendras, arándanos, como te había dicho, y de ahí, directo y sin escalas, horno precalentado, 370 Fahrenheit, 180 grados centígrados por 15 minutos. Así es como quedan. Es importante que lo dejes enfriar, no intentes abrirlos al momento, sino los dejas enfriar y mira, la texturita por dentro queda súper, súper buena. El sabor, pues espérame, alguien tiene que hacer el trabajo difícil. Súper bueno. Tienes toda la dulzura del plátano maduro, pero al mismo tiempo combinado con el chocolate, textura crujiente de las nueces. Te va a encantar. Ahora sí, vámonos con la siguiente receta. La vamos a hacer solo con cuatro ingredientes. Nos vamos a tardar una de tiempo. No te olvides que si tú le das dedito para arriba, a mí me ayuda y si lo compartes, pues más. Ahora, esta receta te va a fascinar. Mira, lo único que voy a hacer es que le voy a retirar las semillas a las manzanas. Si eres de las personas que no les gusta tener texturita, retírale la piel, justo para que no tengas esta texturita. Lo que vamos a hacer es un panquecito, un... Bueno, en realidad no es un panquecito. Toma más la textura como de un plan porque queda bien, bien suave y va a ser de manzana con canela y yogur griego y se hace de volada. Los ingredientes te había prometido que eran solamente cuatro. Dos manzanas, dos huevos, canela y 60 gramos de yogur griego, o sea, proteína. Ahí está. Tienes las dos manzanas, y de aquí directo a la licuadora con los dos huevos, el yogur griego y la canela. Hasta las medidas te las dejo aquí abajo en la descripción, no batalles ahorita ni intentando anotar ni tampoco yendo y viniendo, ya sabes, le ponemos el yogur griego. Verifica cuando compras el yogur griego, bueno, pues qué ingredientes tiene. Si estamos hablando de que estas son recetas sin azúcar añadida, checa que sea un yogur griego que no tenga azúcar agregada. Le agrego la canela y llévatelo a licuar. ¡Uf! El aromita está súper, súper bueno. Te muestro la textura. Es una textura espesita, ¿ok? Oye, lo quiero con más fibra y me encanta la avena. Pues ya sabes, agrégale un poquitito de avena, ya no serían cuatro ingredientes, serían cinco. Lo que te sugiero es un ramequín o un molde para horno. Lo cubres con aceite en aerosol, esto para que no se pegue en los laterales y lo puedas desmoldar. Y ahora llévatelo directo y sin escalas, horno precalentado, 370 Fahrenheit, 180 grados centígrados. Este se lleva un poquito más de tiempo, alrededor de 30, 35 minutos. Mira, yo te sugiero que le agregues una espolvoreadita de canelita encima, taca, 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 taca. Lo voy a cortar para que veas que la textura, la textura de adentro queda súper suave. Y de aquí me engache con chupapi. Oye, si te gustaron estas recetas, pues ya sabes. Ledo para arriba, lo compartes y escríbeme qué piensas aquí abajo si quieres más recetas sin azúcar añadida. Gracias por ver el video.